Estas oraciones las vamos a hacer por nueve días consecutivos, pidiendo la ayuda que se necesita con inmensa fe y esperanza. Pide ese milagro que tanto desea. Hazlo verdaderamente, con fe y verás que pronto ocurrirá. Busca ese lugar tranquilo y concéntrate en la oración y en tu necesidad. Recuerda que cuando crees que todo está perdido, sucede ese milagro que tanto has pedido. Oración inicial. Nos ponemos en la presencia del Señor. Iniciamos este momento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de empezar debemos preparar nuestro corazón. Por eso rezamos al Espíritu Santo, Dios verdadero. Que habita en nosotros por el bautismo y los sacramentos. Es el Espíritu Santo quien nos puede abrir la mente y el corazón para escuchar lo que Jesús nos quiere decir por medio de su palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que dispongamos de nuestro interior para escuchar la voz del Señor con la siguiente oración. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame a mi acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. La Santísima Virgen María es templo y casa del Espíritu Santo. Acompañó a Jesús desde Cana en Galilea hasta el Calvario. Por eso le pedimos a ella que acompañe este momento de oración. Bienaventurado San Gregorio el Iluminador, asiste para que consiga la luz que necesito en mi vida. Ruega por mí al Padre Todopoderoso y Eterno, el que es nuestra vida y nuestra salvación, el que es generoso y perdona nuestros pecados, el que concede los bienes terrenales y el que es justo y es Dios de la justicia y otorga abundancia, misericordia a sus criaturas. El que pueda hacer que mis necesidades y mis problemas se resuelvan, el que me pueda dar la tranquilidad de alma y cuerpo, para que viéndome el libro de tanta adversidad pueda alabarle y bendecirle por los siglos de los siglos. Te pido, oh mi Dios omnipotente, que la solemnidad del bienaventurado Gregorio, mi confesor pontífice, aumente en nosotros el espíritu de piedad y el deseo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que así sea. Mi querida Santa Rita, creo en ti, bajo el peso del dolor, a ti querida Santa Rita, yo recurro confiado en ser escuchado. Libérate ruego mi pobre corazón de estas angustias que me oprimen y devuelve la calma a mi espíritu lleno de preocupaciones. Tú que fuiste elegida por Dios como abogada de los casos más desesperados, obtén la gracia que ardientemente te estoy pidiendo. Si mis culpas son un obstáculo para el cumplimiento de mi deseo, obténme de Dios la gracia del arrepentimiento y el perdón mediante una sincera confesión. No permitas que durante más tiempo yo derrame lágrimas de amargura. Oh Santa Rita de la espina y de la rosa, premia mi gran esperanza en ti y en todas partes daré a conocer tu gran misericordia con las almas afligidas. Oh Esposa de Jesús Crucificado, ayúdame a bien vivir y a bien morir. Amén. San Judas Tadeo, vengo ante ti por este gran problema que tengo. Te pido por favor, me escuche. Santo apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús, el nombre del traidor que te entregó a tu amado maestro en las manos de sus enemigos, ha sido la causa de que tú hayas sido olvidado por mucho, pero la iglesia te honra e invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí, te lo pido por favor, que estoy sin ayuda, me encuentro solo. Escúchame en súplicas, te lo imploro. Haz uso, te imploro, del privilegio especial a ti concedido de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Dios, ven y a mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo y de todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos particularmente, y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. Prometo glorioso San Judas, nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como a mi especial y poderoso patrono, y con agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obregracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra al de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendícenos en tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendícenos en tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.